Los medios públicos enfrentan el reto de innovar su programación para ofrecer alternativas relevantes a una audiencia cada vez más interconectada. Y además porque pensar la televisión y los medios públicos desde la matriz de cultura implica pensar una forma de producción, implica pararse frente a la producción desde un concepto de cultura que creemos que hay que volver a discutir. Retomamos nosotros, creo que es interesante retomar el manifiesto por una televisión cultural y de calidad. ¡Gracias!